Hola, bienvenido de vuelta a Kerber Space Programa, después de mucho tiempo vamos a seguir y creo que esto de nuevo voy a morir después de esto, así que que pasa, quedamos, ¿en qué? En ir a Mimus, ¿ya? Problema, me puse a sacar plata como un puto enfermo y ahora tengo 115 lucas y tanto porque mejoré esto y compré partes, algunas poquitas partes que tenía por ahí, ok, ya, estaba haciendo una nave porque creo que, ¿qué estaba haciendo? Ah, sí, estaba diseñando la cuestión para mí mismo para llegar y hacerlo, solo que me faltaban partes y me faltaba espacio, así que, eso, esta, Gochayuyo, voy a terminarlo y vamos. Era eso, ok, esto se llama Gochayuyo, es la nave que se va a ocupar para lanzarnos en órbita, directamente, porque tengo que decir puta, porque soy EGGY. Sí, ok, vamos a ir directamente a órbita, no creo, pero vamos a ocupar esto para un buen inicio, llegar en un ángulo bueno y todo ese tema. ¿Tenemos suficiente Delta V como para llegar a Mimus y después volver? No creo, pero es que intentemos. Y si quedamos en órbita de la Tierra, simplemente hay que hacer lo mismo que hice la otra vez, solo que intentar no morir haciendo eso. Súper simple y súper costoso, pero de tiempo, y eso me cuesta a mí, no a ustedes. Qué triste, ¿verdad? Esto soy triste, jolio. Ya bueno. Esto sería Gochayuyo, así que vamos a lanzar esta basura al espacio. Pero está bien. Tengo cien, sí, ya está todo, listo. Let's... Y así que, cabro, no sé qué música voy a poner ahora. Voy a tener que ingeniármela, dependiendo de cuánta música he escuchado en este último tiempo. Dos meses. Quedé harto por si acaso. Y simplemente poner lo que haya, así, home, porque es la única hueá que se me viene a la cabeza. Ya. ¿Cómo hago esto? Creo que se ocupa de la cámara. Pichula, lo vamos a hacer así, nomás. Disfruten. Sí, creo que lo hice un poco mal. ¿Cómo crees que llegué a esto? En serio. ¿Por qué la luna justo se pasó cuando estaba dando una vuelta y me fui a la concha de tu madre? De una manera épica. No sé, pero me voy a tener que revertir. Es estupendo. ¡Qué rico! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, parceco. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.